Hoy es el cumpleaños de Martin Scorsese, director conocido por dirigir grandes películas como Goodfellas, Taxi Driver, El Lobo de Wall Street, Casino, entre otras muchas más. Y aquí te van 10 curiosidades. Número 1. Nació el 17 de noviembre de 1942 en Nueva York, Estados Unidos. Número 2. Creció en una familia católica. De hecho fue monaguillo y hubo un tiempo en el que quiso ser sacerdote. Pero fue expulsado de su seminario por su comportamiento y después de eso se dedicó a su gran pasión por el cine. Número 3. Cuando tenía 4 años vio su primera película, la cual fue Dull in the Sun del director King Vidor. Número 4. El director es supersticioso y le tiene fobia al número 11. Le generaba ansiedad y trata de evitar todo lo que tiene que ver con este número. Incluso viajar el 11 de noviembre o quedarse en el onceavo piso de un hotel. Número 5. Es un gran fan de los Rolling Stones. De hecho ha utilizado el tema Gimme Shelter en varias de sus películas. Número 6. Le dio voz a Sykes en la película de DreamWorks, El espantatiburones. Número 7. Martin trabajó junto a Michael Jackson, siendo el director de Bat, uno de los mejores videoclips de la historia. Número 8. La lista de Schindler es una de las mejores películas sobre el holocausto y esto es gracias al trabajo de Steven Spielberg. Pero antes de que él aceptara dirigir esta película, se le ofreció el proyecto a Martin, ya que Spielberg no estaba seguro de dirigir esta película. Pero Martin rechazó dirigirla y convenció a Spielberg de que dirigiera esta película, ya que lo mejor sería que un cineasta judío dirigiera esta cinta. Número 9. Interpretó a Vincent Van Gogh en la película Dreams de Akira Kurosawa. Número 10. Scorsese se ha convertido en uno de los mejores directores de la historia, pero sorpresivamente solo ha ganado un premio Oscar como mejor director. Y esto puede ser porque sus películas, aunque son brillantes, no son del estilo que le gustan a la academia. Y estas han sido algunas curiosidades de Martin Scorsese, y si tú te sabes alguna otra, ponla acá abajo en los comentarios. Ahora no olvides suscribirte y de darle like al video. Nos vemos a la próxima. Yo soy Juan Manuel Huerta y esto es Cine a tu Lado.